La generación Z, la generación del cambio. Estamos aquí para revolucionar el mundo. Por eso hemos llamado a este espacio Revolución Z, un espacio para acercar esta nueva generación Z a todo el mundo. Yo soy Ricardo Iglesias y desde Galaxia me han permitido la oportunidad de compartir la vulnerabilidad y la conciencia que también está emergiendo en mi generación. Por ello, hoy tengo aquí a Marc Ibáñez, a un gran amigo mío, y además de gran amigo, evidentemente es un pedazo artista y un pedazo productor audiovisual. Hoy, Marc, eres el primer invitado, así que bienvenido al programa, tío. Gracias por invitarme y por tan buena presentación. De nada, tío. ¿Quién es Marc? Vale, a ver. Es difícil definirse a uno mismo, con lo cual creo que lo más obvio es definir quién es Marc desde el punto de vista de qué vengo a hacer a esta vida, o qué es lo que pretendo, qué es lo que quiero aportar yo desde mi persona para el mundo. Y hoy, como bien dices, a mí me gusta tocar el mundo del arte, un poco también desde la parte más técnica que puede ser la producción audiovisual, pero mi principal propósito en esta vida es acercar el arte a la gente, porque para mí fue una puerta a un mundo que me abrió la comprensión de mí mismo, de los demás, de la gente que me rodea, y de cierta sensibilidad que está oculta muchas veces en la sociedad, de cómo nos sentimos realmente. Muchas veces no se permite a la gente explorar ese camino, cómo te sientes, cómo te hace sentir lo que te rodea, cómo se siente la gente a tu alrededor. Claro, para un artistazo como tú, ¿cómo ha sido la influencia, por ejemplo, del sistema educativo? ¿Cómo lo has vivido a nivel personal? Es un poco complicado, porque al fin y al cabo, siempre vas a encontrar cosas que se puedan hacer mejor, y mi experiencia con el sistema educativo, por lo general, ha sido un poco encontrarte unas herramientas que valen y otras que te limitan. Y la cuestión está en encontrar ese equilibrio entre estar dentro del sistema y saber sacarle provecho a ese sistema. Con lo cual, yo muchas veces me he encontrado que, en lo que se refiere a mi camino personal como la carrera profesional que yo tengo, lo que es la parte de producción musical, producción audiovisual, hay muchos recursos, hay educación al respecto, hay cursos públicos, pero sigue siendo una educación un poco tratada desde que aprendas lo mínimo, o que aprendas lo básicamente necesario. Muchas veces no tienes la puerta de seguir explorando, lo que tienes es fuera de este sistema educativo. Que, por otro lado, al final te aporta a que tú digas, pues, si no aprendo suficiente de lo que me están enseñando en clase, quien tiene un poco de curiosidad y quiere realmente aprender, lo busca afuera. Para mí eso fue como la gente que va a la universidad y dice, en la universidad aprendí a estudiar. No aprendí lo que viene a estudiar, aprendí a cómo se estudia. Eso es una cosa que yo he oído mucho. Y en este sentido es un poco lo mismo. Si el sistema educativo tiene limitaciones, la gracia es que tú aprendas de esas limitaciones, y decir, cómo las puedo sortear, o cómo puedo sacar provecho de todo eso que no me está llegando, desde lo que debería ser el curso, o desde lo que debería ser tu experiencia académica. Claro, mucha gente se pregunta, ¿no?, muchas veces, cómo puede ser que, porque nos han llamado, especialmente a la generación millenial, nos han llamado también porque estamos ahí nosotros en medio, ¿no? Sí, somos un poco el impase, ¿no? Sí, estamos de ahí a Plutón, en Sagitario, hemos entrado ya en la generación Z. Claro, nuestra generación, nos han llamado muchas veces que somos la generación perdida. Sí. Incluso ahora nuestra generación está destacando en otras aplicaciones, como en YouTube, estamos en las redes sociales, en Twitch, está habiendo un desmadre increíble. Y me gustaría saber cómo, desde el arte, desde tu punto de vista, cómo crees que eso puede condicionar o cambiar el mundo, ¿no? Es decir, ¿cómo crees que el arte va a seguir evolucionando en los próximos años? Claro, al final tienes que pensar en el arte como un ente vivo. ¡Guau, qué buena esa! Que simplemente refleja lo que a nivel social vivimos, ahora lo que a nivel emocional la gente tiene ganas de expresar. O sea, tirando un poco hacia lo que es mi historia personal, de cómo llegué a descubrir esta puerta que es para mí el arte, a expresarme como soy, a expresarme lo que siento, digamos que lo primordial es eso. Muchas veces se nos dice desde la sociedad o desde un ámbito, por ejemplo, más laboral, de que tú vives para trabajar, para tener tu sueldo, tirar tu vida adelante y llegar algún día a ser feliz. O sea, es gracioso que la meta parece ser llegar a ser feliz. Eso tiene mucho que ver con la generación boomer, ¿no? También la base, esto es como si fuera la pirámide de Maslow, ¿no? La base es la supervivencia, pero no hablemos de propósito, de vocación, de pasión, porque eso es para, bueno, o para gente muy privilegiada que ha tenido mucha suerte en la vida, pero hay que ser realista, ¿no? Entonces, claro, nuestra generación y desde el arte todavía más, yo creo que está habiendo este verdadero cambio. Entonces, vivimos en un mundo donde la ciencia está imponiéndose, hay toda una moral detrás de la ciencia, que es el cientificismo para mí, que es muy diferente de la verdadera ciencia, y se ha descuidado mucho el arte y solo hace falta ver cómo se está lidiando con el tema de los teatros, por ejemplo, hoy en día con la pandemia, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que eso, lo que estábamos hablando, a través de tu historia, cómo lo vivías? Yo lo vivo como una necesidad. O sea, es que es tan sencillo como la gente necesita expresar lo que siente. Yo entiendo que eso, cuando hablábamos de generaciones anteriores como la generación Boomer o la generación X, muchas veces el concepto social, político, económico que se ha vivido en su desarrollo es muy distinto al nuestro. Por eso, lo que yo hoy quiero traeros aquí un poco es el... cómo vemos este punto de vista ahora, de que realmente no es lo que te decía antes, la felicidad no es una meta. La felicidad es una cosa que puedes conectar con ella cada día. Y sí, obviamente, hay días que es más difícil conectar con la felicidad o con que tú te sientas bien y tranquilo. Pero es una cosa que está dentro de nosotros. No hay que perseguirla, no hay que buscarla afuera. Muchas veces está dentro. Y llegar a tener la posibilidad de conectar con eso es una habilidad que se practica y que se entrena. Y que, por suerte, creo que en nuestras generaciones hemos tenido un concepto distinto en el que podemos llegar a expresar eso sin sentirnos culpables. Yo creo que muchas veces la generación de mis padres o de mis tíos o de mis abuelos, el objetivo principal era sobrevivir. Y cuando sobrevives, no tienes tanto tiempo para realmente decir mira, pues hoy estoy dolido porque he tenido una discusión con un amigo o lo que sea. No hay tiempo para eso. Tienes que traer el pan a casa, tienes que tener un buen trabajo, lo que sea. Lo que ellos consideran. Desde nuestro punto de vista, yo creo que llega un punto en el que sabemos que esas son necesidades que hay que cubrir igual. La cuestión es que no queremos renunciar a toda esta otra parte, que es, independientemente de si tengo esa tranquilidad económica, social, llámale como quieras, independiente de si tengo eso o no, cada día estoy haciendo algo que realmente me aporte a mí para pensar que estoy luchando por conseguir mi sueño. Por ejemplo, puede ser, en mi caso, llegar a transmitir esta habilidad para contactar con el arte como un medio de expresión, como un medio de autorreconocimiento de tus propios sentimientos. Qué buena, qué buena. ¿Crees que en la educación, o crees que en el espacio del sistema educativo, en la escuela, te sentías impotente a la hora de expresar tus sentimientos? Muchas veces sí. Porque, a ver, mi historia personal también y un poco cómo llegué a entrar en contacto con el arte. Yo de pequeño, con 6, 7, 8 años, yo sufría bullying en el colegio y me encontraba con que, por mucho que yo quisiera expresarme como yo era, había gente que me iba a castigar por ello. Con el tiempo aprendí que no había nada malo de esa gente que pretendía castigarme, pero sí que el sistema educativo no estaba hecho pensando en personas como yo que pudieran encontrarse con ese problema de parte de sus compañeros. Y es una cosa que, simplemente, a mí me hizo encerrarme un poco en mi mundo. Cuando yo me abría para afuera, encontraba que mis compañeros se reían de mí, me pegaban o lo que fuera, y muchas veces eso me llevaba a cerrarme, a no saber realmente si yo puedo expresarme como soy, como quiero. Y en ese momento fue cuando yo empecé a darme cuenta de que tenía cierto interés por el arte, que era la música. A mí la música me apasionaba. Yo era pequeñito y mi hermana, en la habitación de al lado, ponía sus discos, y los discos que escuchábamos en el coche, para mí esos eran momentos de auténtica felicidad, porque yo conectaba con lo que decían las canciones o con el sentimiento que te genera esa música que suena. Y fue entonces cuando yo les dije a mis padres, durante un año estaba muy pesado, yo quiero que por mi aniversario me regaléis una guitarra, una guitarra, una guitarra, porque me gusta mucho la música, quiero aprender a tocarla. Y fue cuando realmente tuve la oportunidad de que mis padres me regalaron esa guitarra, empezar a conectar conmigo mismo. Yo no sabía nombrar qué me pasaba, yo era muy pequeño para poner... ¿Qué la tenías, has dicho? Seis, ocho años, y cuando ya conseguí el tema de la guitarra y tal, nueve, diez. Pero yo arrastraba toda esa sensación de me cierro para mí y no puedo abrirme hacia afuera. Y en la música encontraba que era un arte liberador. Para mí yo no podía poner en palabras lo que sentía, pero tocaba algo y yo estaba súper concentrado en eso y me daba cuenta de que la guitarra hablaba por mí. Yo simplemente ejecutaba una acción mecánica que me hacía conectar con algo esotérico, llámalo si quieres. Con algo espiritual, ¿no? Sí. Con algo... Que de algún modo yo encontraba paz en eso, yo encontraba que me estaba expresando. Y eso para mí fue un antes y un después, obviamente la gran mayoría de mis amigos en aquella época empezaron a irse a otros pueblos por cambios de trabajo de sus padres y yo me quedé muy solo. Pero los años que estuve aprendiendo a tocar guitarra, los primeros años, fueron como años de introspección, de decir, no hay nada malo en mí por todo de lo que se han burlado o de que se han reído de mí. No hay nada de malo en eso. Eso es lo que me hace único, lo que me hace especial, entre comillas. ¿Y por qué no puedo compartirlo? De hecho, me recuerdas mucho a una cosa, a la historia, salvando las distancias y los daños, con Maya Angelou, que fue una gran activista afroamericana, que ella pasó por violaciones, pasó en una época, bueno, unas atrocidades increíbles y brutales. Pero a ella le ocurrió algo que para mí es increíble y que me conecta con lo que me estabas comentando, que ella utilizó la poesía como medio de expresión para canalizar su sufrimiento. Entonces, por lo que veo, al final, arte y necesidad. O sea, el arte sería pasión y necesidad, ¿no?, a la misma vez. O sea, es una... Exactamente, sí, sí. O sea, al final, yo en concreto, el tema que he tocado más es la música, pero el arte está en muchos otros campos que no son la música, la pintura, la literatura. Puedes ser artista siendo mecánico, tener el arte de saber cómo funciona un coche, un avión, una moto, poder hacer que esa máquina funcione en su máximo esplendor. El arte está en muchas cosas, no en lo que son los siete artes o la... Digamos, lo que se conoce tradicionalmente como arte, ¿no? Entonces, es eso. Cada persona conecta con ello de un modo o de otro. Yo creo que eso es un poco lo que va con la vocación, como puede ser el tuyo, el comunicar, el acercar todas estas temáticas a gente que puede necesitar de ello y que lo que necesita es la herramienta, porque intrínsecamente está dentro suyo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, hemos hablado del arte y me gustaría ver cómo tú por ti mismo o cómo las situaciones de tu vida te conectaron con el despertar de la conciencia, porque es verdad que la generación Z tiene una capacidad brutal de emprender, somos gente mucho más abierta, hay mucha que no, pero hay un sector cada vez más importante de gente que sí que estamos despertando, que sí que estamos emprendiendo y que nos movemos hacia mundos quizá alternativos o quizá no aprobados por el status quo. Entonces, ¿cómo fue esa vinculación con el despertar de la conciencia, en tu caso? Yo creo que fue a través de lo que viene a ser mi idea de lo que quería tener de carrera profesional. Yo me di cuenta que pese a tener toda esta conexión con el arte, de tocar la guitarra, ser compositor, yo me di cuenta de que tenía muchas inseguridades. Yo del Enneagrama soy una de tipo 6 y me di cuenta de que es verdad, tengo mucho miedo a eso, a mostrarme realmente cómo soy, a si seré suficiente. Muchas veces, la creencia limitante que me persigue o que está ahí detrás queriendo echar ruido es, ¿seré suficiente para estar, por ejemplo, en ese caso, encima de un escenario, tocando mis canciones, llegando al público con el mensaje que yo le quiera dar en mis canciones? Y ahí fue cuando dije, claro, estaba en la época de voy a hacer universidad, voy a hacer un grado, ¿qué voy a hacer? Me encontré en el momento de 16, 17 años. ¿Qué me planteo? ¿Cuál va a ser mi futuro? ¿Cómo empiezo a trazar la línea recta hacia donde realmente quiero llegar? Y en ese punto, yo me di cuenta de estas inseguridades que tengo, ¿de dónde nacen? Y aquí fue cuando quise empezar a encontrar todas esas maneras de entenderlo. Yo, como en el tipo 6, me gusta mucho, como vivo en la mente, tener un plan, tener un esquema, saber hacia dónde tirar. ¿Qué pasa? Me encontré en una época en que toda esa conexión con el arte me hacía conectar conmigo mismo también. A través de la espiritualidad empecé a interesarme por temas como viajes astrales, como la astrología, el tarot, y me di cuenta que había toda una serie de información y de conocimiento allí que estaba oculta, pero que de algún modo yo tenía una manera de acceder a ella. ¿Fue por cuenta propia entonces? ¿O fue a través de alguna historia de sufrimiento? O sea, ¿hubo algún impacto? ¿O fue algo más progresivo? Fue algo progresivo. Yo creo que el impacto grande lo tuve en la historia que te contaba antes de cómo yo llegué a tener la primera guitarra y empezar a indagar en ese mundo que era el arte, la parte que me conectaba a explorar realmente cómo yo me siento. Eso supuso un antes y un después y a partir de ahí fue creciendo un poco exponencialmente ese interés por buscar el sentido oculto de por qué vivo, por qué hago lo que hago, por qué tengo ciertas metas y cómo llego a ellas. Y todo eso me llevó a este otro punto crucial que era decidir cuál va a ser mi futuro profesional. Yo dije, me pongo en una escuela de conservatorio de música y aprendo todo esto y mato esa inseguridad de no soy suficiente para estar encima de un escenario o me planteo otra vía. Yo, como buen enetipo 6, me planteé todas las vías posibles y me di cuenta de que la producción musical o la producción audiovisual era un mundo que me conectaba mucho con las grabaciones de música. Que si necesariamente yo no iba a estar encima del escenario el día de mañana podía estar en la cabina de estudio grabando y seguía disfrutando de ese mundo que es la música conectado con gente que lo vivía también como lo vivía yo. Y finalmente decidí tomar ese camino. Mi inseguridad me dijo no, yo no voy a estar encima del escenario. Voy a ver, voy a conectar con toda esta otra parte y ver qué tiene por ofrecerme. Y descubrí la que es hoy en día una de mis grandes pasiones también, que va muy conectada de la mano con la música. La música que yo hago hoy no sería la misma si yo no hubiera estudiado producción musical, si no hubiera estudiado cómo grabar un disco, cómo mezclar una canción, cómo formar parte de toda esa otra parte más, de ese mundo más técnico de la música. Pero como te digo, hay muchas decisiones creativas ahí también. Y gracias a este momento crucial de decidir qué hacer con mi futuro, fue cuando dije, vale, todas estas inseguridades han salido a flote, vamos a mirarlas realmente a la cara. No voy a hacer como que no ha pasado nada y cuando tenga otra decisión importante ya me plantearé tal. Ahí fue el momento de, ok, si yo no estoy viviendo como quiero cada día, ¿qué me impide? Aprender. ¿Qué me impide? Decir, hoy, aquí y ahora voy a empezar a cuestionarme todo lo que me impide actuar como yo quiero. Y ahí fue la valentía y la seguridad de saber que yo ya había conectado con mis propias emociones a través del arte y de la música y que era momento de validarlas hacia afuera. No solo validarlas para mí, sino mostrarlo también hacia afuera. Me parece increíble tu historia, tu valentía, tu humanidad, tu vulnerabilidad, tu capacidad de expresarlo y además también porque quizá te conozco, pues lo que más me gusta de ti es tu honestidad, tu capacidad de apertura y a nivel artístico tu capacidad de llegar a través de los mensajes que quieres compartir. si quisieras que el mundo te recordara por como un epitafio, por una idea, por una frase, ¿cuál sería? Mira, de hecho, no es una frase que nazca de mí, no sé de dónde viene porque soy terrible al citar a esto, pero es una frase que curiosamente leí estando en el metro de Londres hace unos años y que me impactó muchísimo, que es que en una sociedad que se alimenta de tus inseguridades y de tus miedos, quererse a uno mismo es un acto de rebeldía. Yo cuando leí eso me quedé como madre mía, es verdad, o sea, te quieren quitar el poder desde fuera que tú tienes, que es inherente a ti y tú muchas veces cedes y dices, vale, no voy a no voy a querer hacer o mostrarme de un modo concreto porque tengo la inseguridad de si me van a rechazar, el miedo al rechazo es una cosa que está muy presente en nuestra sociedad. En cambio, cuando desde dentro, aparte que me toca también como siendo Leo, muchas veces es el... Ascendente acuario, que se nota, muchas veces es el... Hay que creerse a uno mismo, no desde un punto egoísta, sino... Yo creo que, por ejemplo, muchos Leo que se identifican con esto es ya va a haber gente fuera que quiera hacerte menos importante, empequeñecer tu imagen, empequeñecer tu valor, tu propio valor, lo que tú aportas a la gente, vas a hacer caso a esa gente o vas a ponerle a otra mejilla y vas a decir siempre va a haber gente que no esté de acuerdo con lo que pienso, con lo que digo, con lo que hago. La cuestión es yo estoy centrado con mi propósito, estoy de acuerdo con lo que quiero transmitir y una vez logras eso, permitir que llegue a otras personas, enseñarles a la gente que ellos también tienen la oportunidad y la decisión de... Es tomar una decisión consciente de decir quiero mostrarme como soy, quiero mostrarle a la gente que ellos también pueden mostrarse como son. Te quería preguntar por la industria del arte y especialmente por la industria de la música pop porque creo que es uno de los grandes condicionantes y voy a ser crítico con la industria porque nos venden y nos camuflan y tú sabes mejor que nadie que con la música nos pueden hipnotizar porque nos conectan directamente con nuestro mundo emocional. y última en general no es algo solo de ahora sino de hace siglos yo diría que en general pues la comunicación que hay dentro de la música pop es bastante de dependencia emocional hay mucha dependencia emocional en las canciones. ¿Cómo lo has vivido tú todo esto? O sea porque es curioso tú hablas de la música te flipa o sea ¿cuántas canciones escuchas al día tú por ejemplo? No te sabría decir pero muchas o sea está siempre presente la música en mi día a día. Entonces ¿cómo has vivido este proceso de ver porque entiendo que además no es solo la música pop ¿eh? Sí, sí, sí todas en general. Pues mira yo creo que simplemente hay que entender como te decía antes la música y el arte en general como un ente vivo que refleja lo que la gente está sintiendo viviendo o lo que quiere vivir o sentir y muchas veces sí que te encuentras ese mensaje subliminal que pueden mandarte desde grandes compañías grandes empresas que tienen cierto poder mediático ¿qué pasa? Estamos viviendo en una época que la revolución tecnológica está dando tantos utensilios tantas herramientas para que cada persona en su casa pueda hacer música y eso es una cosa que yo he vivido como productor musical yo no tengo un estudio como tienen las grandes discográficas y que van artistas con contratos millonarios ¿qué va? yo hago mi música en mi casa lo mejor que se puede y con la más sincera honestidad que eso es lo que al final se está viviendo desde el otro lado igual que tienes ese prisma de toda la parte más publicitaria de la música tienes toda una parte independiente que realmente lo que te muestra es su día a día sus preocupaciones verdaderas su sentir más honesto y por eso mismo yo creo que no hay que fijarse solo en lo que te quieren vender sino encontrar en en la música el mensaje que tú quieras encontrar si no resuenas con eso no lo escuches yo como productor musical muchas veces lo que me he encontrado es tengo que escuchar de todo tengo que saber cuáles son las tendencias para otra persona que quiera hacer una canción y me diga yo quiero sonar a eso yo como mi trabajo técnico es hacer que esa persona consiga ese propósito de sonar como lo que quiere y muchas veces entendemos que solo hay ese camino pero también está la otra parte tan creativa como lo que te comentaba cada uno en su casa puede hacer canciones puedes tener un trabajo normal que te dé una nómina normal durante unos meses ahorrar lo suficiente como para tener tu micrófonito tu tarjeta de sonido y empezar a hacer música con lo que tú tengas en casa si llevas años tocando la guitarra si llevas años tocando el piano lo que sea hoy en día tenemos tantas herramientas tecnológicas que ya no hay ese filtro por el que antes pasaba toda la música o eres muy bueno tocando o tienes un mensaje que interesa que alguien te financie las grabaciones antes costaban mucho dinero ahora te digo hay grandes artistas como por ejemplo Billy Eilish y su hermano Phineas que es el productor tienen un disco que ha ganado 5 o 6 Grammys y está todo grabado en su habitación de su casa de sus padres eso a mí me parece flipante otro ejemplo de esto Steve Lacey es un rapero un poco independiente en el sentido de tiene una música más tirando hacia indie un poco rock entre comillas bueno no rock pero y lo graba todo desde su teléfono tiene su teléfono iPhone con su programa para editar la música y lo hace todo desde allí y también tiene Grammy eso nos acerca es decir también las nuevas generaciones no buscamos necesidad necesariamente este modelo lo que tú decías no super mega perfecto sino buscamos humanidad buscamos acercarnos a la gente conectar directamente con las emociones del otro o sea menos filtros al final totalmente a la producción artística ya para acabar Mark me gustaría que me ha venido antes mientras estamos hablando si pudieras definirte con una canción ¿con cuál sería? es que otra vez me pones en un aprieto porque realmente claro depende mucho de mi estado de ánimo ya ¿qué pasa? por lo general te diría que siempre hay canciones que son atemporales y que te conectan con una parte en concreto de tu ser o de tu sentir entonces yo no puedo identificarme solo con una porque mi aspecto de cómo me siento a lo largo de un día o de una semana de un mes de un año es tan amplia cada semana o cada año ponle el periodo de tiempo que quieras aprendes una serie de cosas que te llevan a seguir un camino o sentirte de una manera en concreto con lo cual no te sé escoger una canción porque te digo el abanico de emociones que sentimos es tan grande que es como si tú dentro de una paleta de colores dijeras solo voy a elegir el rojo y para los que somos creadores también a nivel artístico no tiene necesariamente que el arte no es necesariamente la música o puede ser un espectro mucho mayor mucho más ancho ¿tienes alguna alguna herramienta personal que te ayude a conectar con la creatividad o con la curiosidad con con espacios de el propio sentir o sea como te decía antes yo soy una persona que está muy pendiente siempre aquí arriba en la mente y a veces me cuesta escuchar al corazón entonces es la necesidad que te comentaba antes la pasión y la necesidad en este caso artística van de la mano cuando se necesita expresar algo se expresa y para algunos puede ser como a mí tocar un instrumento componer producir y para otra persona puede ser no sé cualquier otra cosa escribir defender a alguien en un caso jurídico también ¿sabes? entonces claro sí sí por eso entonces yo te digo que muchas veces yo pensaba cuando digo tengo que crear o sea en el sentido de tengo un proyecto artístico para alguien se dice la inspiración te tiene que encontrar trabajando ¿no? entonces ¿cómo se llega a esa inspiración? estando en contacto con tus sentimientos ¿cómo llegué yo a estar en contacto con mis sentimientos? a través del arte son dos cosas que van unidas y que en cierto modo son indivisibles siempre está esa necesidad siempre hay esa sensibilidad para llegar a tu propio centro emocional y llegar a expresar eso no sé si me he explicado muy bien pero en sí es eso es una necesidad no es algo que puedas controlar o querer llegar como la meta que decíamos antes de que tengo que llegar a ser feliz es algo que está dentro de ti y que cuando sale sale por pura necesidad wow gracias Mark por venir al programa por ser el primer invitado por abrirte en canal a compartir tus entrañas estaremos atentos a todo lo que vayas haciendo y el primero que tengo la gran suerte de estar muy cerca en tu vida y gracias por estar aquí tío muchísimas gracias es un placer estar con vosotros que me hayáis invitado y permitirme también expresar un poco todo esto que quiero transmitir a la gente a través del arte gracias y a todos vosotros estaremos cada mes con la idea y con la intención con la pasión de acercar personas como Mark personas maravillosas para eso para acercar al canal de los buscadores la pasión de la generación Z y de la generación Z